¡Hola, teacher! ¿Cómo está, Icta? ¿Está coger? Sí, está notando todas las palabras del video. ¡Ajá, ya la vi! ¿Verdad que está bien? Bien, como le diría, bien usable. Sí, porque es un bombón también. Sí, así la veo, como el lollipop. De lácteos. Así veo. ¿Son buenos? Unos mexicanos son. ¡Ah! Yo decía que eran de los que tenían azúcar. De unos que son ácidos también y les ponen azúcar. No, son de unos mexicanos. ¡Ah! Han de ser chilosos por lo que se ve. Sí. Ya, ya sé cuáles son. ¡Ay, no! Para despertarse, Icta. ¿Cómo dijo a mí? Para despertarse, le dije. ¡Ay, sí! Para despertar, porque me siento súper cansada. Súper cansada. De verdad, ha tenido días pesados. Es que como desde las 4 de la mañana me levanté porque tenía que llevar a mi mamá al hospital. ¡Ah! Y ahí anduve con ella hasta como a las 12 del día. Tengo que ir mañana, pasado mañana. O sea, y hoy todo el día como a las 4, 5 venía llegando a la casa. Desde las 4, 5 de la mañana que me fui. ¡Ay, no! Terrible. Eso se es cansado de andar así. Pero ni modo. Hay que atender a la mami. Sí, se la escucha bien, suavecito. De verdad, le voy a hacer el volumen entonces a esta cosa. Permítanme. ¿Ahí? ¿No? Más o menos. Más o menos. ¡Ay, sí! ¿Ahí? Sí. Ok, perfecto. Aquí está el micrófono, lo tenía, pero... Sí, es que le tenía bajado el volumen. Por eso aquí se le da... Tiene una ruedita. Gracias. Los headsets. ¡Ah! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Los... Ah, pero son... Espérame, yo creo que son de estos mismos. ¿Es la misma? Sí, más o menos. Sí, creo que sí. Sí. No, pues no. Creo que sí. Ah, debe ser de la misma marca, pero de algún otro modelo. Ajá. Ajá. Pero así son los mismos. Ay, sí, lo has escuchado. Son los que hacen ese chingüey para el play. Ajá. Son buenos. Pero rápido los arruinan. De verdad. Sí, ya van arruinando. Arruinaron uno a pie. Y luego compraron otro de esos, los arruinaron, después otros y ya llevan como tres. Santo Dios, perfecto que a mí esos me han durado. Bueno, desde el año pasado, se los compré. Hasta ahorita, gracias a Dios. Ah, pero aquí usted un ratito solo para la clase y lo guarda. Eso sí, no. Ellos sudan. Entonces eso los arruinan. Ah, ya. Ya, ya. Hola, Rachel. Mire, cabal siempre las tres. La mía, Rachel. Rachel, how are you, Rachel? ¿Cómo está, Rachel? Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo me le va, Rachel? Very nice. Qué me alegro escuchar eso. ¿Vieron el video? Sí, hoy sí lo vi. Sí, si no me va a guindar, Leticia. Si solo eran cuatro minutos. Sí, cuatro minutitos, pero hubiéramos visto ahí. Sí, pero. Y cincuenta, cincuenta, cincuenta. Palabras. Palabras en cuatro minutos. Ajá. No, pero fíjate que cuando está la mente así bien cansada, es mentira, no lo vas a agarrar. Entonces es mejor que lo vea usted cuando tenga un chancecito. Se relaja y pone atención. Ya es más diferente, hace apuntes, ¿verdad? Y siento que estaba. Yo en la hora de almuerzo estaba, lo estuve viendo cuando iban a almuerzo en la mañana. Y no te preguntaron, ¿y qué está viendo, Rachel? Sí. No, es como. Bueno, en la hora de almuerzo, como más que todo, es solo la única mujer que está ahí con el medio, un poco de hombre. Exacto, de veras. Sí, solo a mí me tocó porque los otros compañeros no estaban, mis compañeros, con los que yo me siento en la mesa. Así que. Ni modo, solo a usted le tocó, Rachel. Solo a mí me tocó almorzar. Mejor, estaba más tranquila, no tenía distracción. Se concentrado. Ahí vamos. Hola, Gabi. ¿Cómo me va, Gabi? Hola, Gabi. Hola, Gabi. ¿Cómo me va, Gabi? Hola, Gabi. ¿Y tú? ¿En el día de contador? Sí. En el día de contador. Sí. Pues a nosotros no celebraron el Día de las Madres, el Día del Contador. Entonces, pero no celebraron. Eso es lo bueno, la intención es lo que cuentan. Sí. Qué bueno. Ok, bien. Bien. Hola, Roland. Se van conectando cada vez más. Esperemos que se conecten los demás, chicos, porque habremos unos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y yo, ocho, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar unos minutos más, ¿verdad? Hola, Kichel. Hola. ¿Cómo estás? Mire, Ixtalina va a jugar a Nintendo. Estás jugando videojuegos, Ixtalina. Ixta hizo la tarea. Ixta, Ixta, hicieron la tarea, chicos. ¿Te hiciste la tarea? Aquí la tengo. Ajá, ajá. Ah, ok, ya está su paginita. Qué bueno. Vaya, miren, chicos. Este, yo... Ahora, pero la hice, tío. Sí, vaya, pero... Porque en el mañana no le quedó chance. No había ciberabierto para imprimir. No había ciberabierto. Ya, pero... Pero ahí está. Que me hiciera el favor de... Vaya, miren, este... Hablando de eso, chicos... Yo les dije que mandaran, este, la captura, ¿verdad? Para ver qué verbos ustedes tenían. Porque yo tenía que anotarlos en las tarjetitas. Y, bueno, tenía que imprimirlas. Pero como algunas, hasta hace poquito me lo mandaron. Entonces, no pude sacar todas las tarjetitas. Pero los he tratado de poner aquí en piece of papers, ¿ok? Para que puedan salir, ¿ok? Si usted tiene algo otro más diferente, lo vamos a tener que agregar. Porque si no, nunca le va a salir, ¿ok? Entonces, me avisan, me mandan la captura para más o menos chequear ahorita. Que vamos a empezar. Aunque ya son las ocho en punto, chicos, tenemos que empezar la clase. Pero me lo mandan. Ahí voy a estar. Mientras ustedes estén haciendo tal vez una práctica, yo voy a estar revisando. Para poder incluir. Te voy a mandar ahorita. Ok, perfecto. Para poder incluir los verbos, ¿ok? Este... ¿Consiguieron los 15 granitos de maíz? Yo frijoles. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Ya sean frijoles, ya sean maíz, ya sean piedritas, ya sean centavos, lo que usted desee. Pero debe tener algo ahí, a la mano. ¿Ok? Ok, perfecto. You got it, right? You got it, Italina. Son frijoles y... ¿Cómo se dice frijoles? ¿La mayoría de los profesores? Vaya, beans and rice. Ok, perfecto. So we are going to use beans, ¿verdad? Vaya, bajámosle el micrófono, chicos, porque se ve mucha interrupción, please. ¿Cuántos estamos ya? Déjenme ver. Let's see. Vamos a ver quién está mandando mensajes. Ok. Me está mandando más mensajitos. Tenemos el de Edwin. Ok, perfecto. Voy a tratar de incluir, ok. Porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Cómo es que tembló, teacher? ¿Cuál tembló, teacher? Sí, hoy como a las cinco tembló. Yo tenía manejado y sentí que el carro ya hacía así. ¿De cuánto fue? ¿Perdón? No revise. No sé. Depende. Escarle dice que tiene problemas. De ahí mandó un mensaje. Ah, ok. Con el celular. Quiero ver, quiero ver. Permítame. De 6.4, por eso se sintió. Sí, pues sí. Entonces sí fue un nerd crate. Repite, un nerd crate. Hello. Un nerd crate. Ok. Yo pensé que era broma porque en el trabajo. O sea, me dice una muchacha el otro día. ¿Vos me estás moviendo el escritor? Porque pensaba que lo estaba molestando y no. O sea, que sí fue fuertecito. I promise, I promise. I didn't feel anything here, right? Maybe because the place that we were in the beginning, right? Of the effort is not closer, right? Maybe for that reason, right? But I didn't feel anything right here. But 10s go that you are okay, right? So, we have to keep 10s go, right? For that reason. Qué bueno que salieron con bien. Yo sinceramente no sentí nada. Así. Me cae la casa y yo no sento nada. Yo venía por la calle de los chorros y en el gran tramo. Ay, eso es bien feo ahí en esa calle. Y esa calle es horrible. No, that's terrible. Terrible. Esa calle es horrible. Horrible. Se asustaron porque los pecados que tiene, fichas. Esa calle es horrible. Oh, my God. It's true. A mí me cae la de salir corriendo, pero cuando tiembla bien duro, 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 duro. Sí me da un gran tramo. Y sale a agarrarse el palo. Mire, que el palo encima va rápido. Mire, no es mentira. Yo no puedo contar. Así, vamos a tomar un tiempito. Ay, disculpen la acción mientras esperamos. Yo sabía del temblor cuando fue en el 2001. En el 2001 fue verdadero, ya ni me acuerdo. Y nosotros salimos a agarrarnos de un palo y todos como que iban a jugar a arranca cebolla. Sí. Más rápido iba a arrancar el palo. Y ahorro. Más rápido iba a irme y me iba a caer encima del palo y yo me agarraba el palo. No. That's our experience that you live, right? That was a bit terrible also, right? Fue terrible for all of us. Fue terrible para todos nosotros, verdad? Pero se recuerda todavía. ¿Se acuerdan que no dormían ustedes afuera? Mi tío dormía afuera porque a ellos se les cayó la casa. Nosotros aquí como teníamos un corredor, toda la familia se vino a hacer como campamento. Hicimos como unas cosas con carpetas y todo eso y dormimos afuera. O sea, bajémosle el trófono, chicas. Dormíamos afuera por la situación, verdad? Entonces había temor en cuanto a eso. Entonces, pues, lo bueno es que unió familias, verdad? Hubo cosas malas, pero también hubieron cosas buenas. Eso es lo bueno. Unió más a la familia. Y más colinas, sí fue feo lo que pasó, vean. Las colinas colinas. Yeah, that was terrible. Sí, ahí sí. Horrible. No, fue terrible. Fue impactante también. Imagínense cuántos niños, cuántas personas. Los dos temblores. Cuántas personas murieron soterradas. Ay, no, va a ser horrible. Bueno, ok. Top. Anuncio comercial. Ya no hablamos más de eso porque no voy a hacer que llamemos la calamidad. No, 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 no. No queremos. I don't want to. Ok, so we are going to start. Ok, guys. Yesterday we were talking about that. Did you watch the video, guys? ¿Vieron el video? Everybody? Did you watch the video? Ok, because this day I'm going to elevate that. Ok, I'm going to ask you for the vocabulary words that we were asking yesterday in the video. Ok, it was just 4 minutes and 50 words. Ok, related with office, right? Related with the office. Did you like the video? Did you like it? Yes. Ok, good. Excelente. Oír eso. ¿Verdad que les gustó el video? Ok, eso les va a servir para cuestiones de vocabulario en cuanto a su oficina, ¿verdad? Los que trabajan más que todo en la oficina son los que más la van a usar. Ok. Y sirve bastante para la pronunciación también. Exacto. Él, me imagino, él vive en nuestros Estados Unidos y tiene excelente pronunciación. Entonces usted va a afinar no solo su conocimiento, sino que también la pronunciación, ¿verdad? Ok, that's good. Vaya, preguntamos o lo dejamos para más tardecito. Pregúnteme. Pregúnteme, ¿verdad? Like their best, ¿verdad? Ok. Está muy igual que la canción, como dice, pregunta. Pregúnteme. Ok, vaya, vamos a empezar. Ah, pero primero voy a pasar la lista, chicos. Antes que se me olvide. Estamos 14 conectados ahorita y creo que es conveniente pasar. Ok, deme un ratito y ahorita empezamos con las preguntas. Pregúnteme. Pregúnteme el micrófono, chicos, porque se escucha mucha interrupción, please. Solamente hay que conectarlo cuando sea necesario, please. Vamos a ver. Ok, perfecto. Today, it's Wednesday, right? Wednesday, 17. Ok, let's start. Just to remember that you have to say present or I'm here, ok? Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Maricera Cisneros Escobar. Candy, are you there? Candy? No? Ok, perfecto. Vamos a ver, let's see. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. I am here. Thank you, Danny. Denise Scarlett Montano de Martínez. Denise Scarlett, sí, por ahí la vibra. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Ok, Italina Castro. I am here, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Hi, teacher. Good evening. Thank you. Good evening, Edwin. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you, Karen. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Catherine? No? Not yet? Maybe. Maybe, right? Luis Eduardo Reyes. Luis? No? Ok. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Artero? Marcela Beatriz? No yet? Ok, perfect. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Just a tiempo. Thank you, Marvin. Just in time, right? Oscar Alexander Serrano Alvarado. Oscar? Yes? No? I'm here. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No? Ok. René Francisco Mendoza Cárcamo. Por ahí lo vi. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. No? Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you. Wendy Margarita Vatres Quinteros. Present. Thank you, Wendy. Jansi Lisette Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Jansi. Yolanda Gabriela Afane Hernández. I'm here. Present. Thank you so much. Ok. So we are going to start with your class. Vaya, chicos. Entonces vamos a evaluar. Ajá. Yo les voy a decir las preguntas o voy a preguntar solamente algunas. No todos. Ok. Pero espero que ustedes lo hayan practicado. ¿Verdad? Acuérdense que entre más practica, más aprende. Ok. The most you practice, the most you learn. Ok. What does it mean? ¿Qué significa? Stay player. Engrapadora. 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 O grapogra. Engrapadora. Engrapadora. Ok. Perfecto. How does it mean? Es la cosa. What does it mean? What does it mean? Déjame ver. Cubicle. Cubicle. Cubículo. 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 Muy bien. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Ajá. Table. Parece que estaba ahí, ¿verdad? I don't remember it pretty well. Table. You already know what to say. Mesa. Mesa. Mesa, ¿verdad? What does it mean? A ver. Desk también estaba. Ajá, esa. Pero eso ya las manejamos más o menos. Todo bien. Igual que pen, ¿verdad? Había una que decía pen, había una que decía... Money, también. Binder. 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 Ajá. Binder. 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 Todos me broran en un tiempo. Uno me decía ahora. Pero es lo bueno que estudian. Ya lo dije si vienen bien. Ya lo va a preguntar la teacher. Conference Room. Ajá. Había una que decía eraser, eraser, pencil, final mistake, ¿verdad? Borrador. Ajá. Ah, pencil, sharpener. Borrador de la serie. Pen, pencil, sharpener. Ajá. Esa cuestión. También había basurero, había... Estaba la... Quiero ver. Estaba... Pizarra, también. No. Highlighter. Boa, es decir, highlighter. Highlighter. Es marcador, ¿verdad? Highlighter. Calendar. Calendar. Estaba calculator. What's calculator? Calendar. Calendar. Ajá. What else? Ruberbens. Ruberbens. Ah, okay. Ruberbens. Es como una faja, algo así. ¿Qué es Ruberbens? Ruberbens. Es una faja. Es como una faja, se veía, no sé qué era. Son como los... ¿Han visto los hulitos que a veces se ponen? No, cae se tiene. Ah. No sé. Como banda elástica. Ruberbens. Ah, okay. Sí, 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 son unas bandas. Ajá. Algunos los utilizamos para como manejar los paquetitos de los pencils, ¿verdad? O de los pencils. It depends on your write. También, ¿qué más había? Calendar. Calendar. Ajá. Email. Clipper. Strategy. Ajá. ¿Qué no es strategy? Clipper. Secretary. 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 Ajá. Paper. 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 También había una que decía a Compton, que era a Compton. Esa no lo alcancía, Chepia. Contador, dicho. Contador, ¿verdad? Acuérdense del contador. Supervisor también. Supervisor. Supervisor. Ajá. Stapler. 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 We already... Ajá. Stapler. ¿Qué era stapler? Ese ya lo dijimos. A ver si se acuerdan. Ah, sí. ¿Qué no era la engrapadora? Engrapadora. Tan rápido. Se les olvido. Se les olvido, niños. Stay there. I lost two in my board. Bosnis. Bosnis. ¿Qué es? Daniel, perdón. No volvió. ¿Habló, Daniel? Disculpe, no lo escuché. No, no dije nada. Bosnis car. ¿Cómo? Bosnis car. Business car. Ajá. ¿Qué más? Business car, perdón. Está parking lot también. Parking lot. Ajá. Ahorita lo están... Whiteboard. Whiteboard. Vaya. Entonces, sí, ¿verdad? Es algo más básico. Para los que no mandaron el... Este... Lo de la cosita que pedimos, ¿verdad? La paginita con los 12 verbos. Este, si pueden mandarlo ahorita, lo que falta. Para yo incluirlos. Porque no puede... Le estaba comentando que no pude imprimir las páginas porque algunos no lo habían mandado. Entonces... Ya se la mandé, Tich. Ajá. Va, está bien. Los que faltan, por favor. Tich, consulta. Dígame, Daniel. Digital se la puedo mandar. Es que no la imprimí para recortar. Sí. Si usted lo va a jugar así, nada más. Pero lo único que después tiene que mostrar, ¿verdad? Tiene que mostrar que se ha ganado. Porque si gana, lo vamos a mostrar por aquí. Le vamos a mandar el premio por... Por Western Union. O por Tio Money. Porque vamos a apostar a ver con tu... Suena efectivo, acepto. Suena efectivo. Pero para mandártelo, tenemos que mandártelo por Tio Money. That is why, ¿ok? Vaya, ok. Empecemos. Vamos a empezar entonces. Este día solamente es de práctica prácticamente, ¿verdad? El finalizar... Bueno, al final vamos a practicar lo que es... O vamos a ver lo que es el manual. Porque no hemos avanzado mucho en el manual. Vaya, saquen todo su cartoncito, please. Vaya, así lo teníamos que hacer. Miren. El mío es de la ropa, ¿verdad? Pero usted lo tiene que hacer. Yo es que no fui a la oficina, teacher. Solo anduve afuera. Entonces, solo así como se lo mandé ayer. Digital, igual que Daniel. Vaya, está bien. No hay ningún problema. Vaya, así lo más. Saquen su crédito de maíz. Y vamos a jugar lo que es bingo. ¿Alguna vez han jugado bingo? No. Yes. Sí, la chalupa, pues. No quería. Lotería, la chalupa, bingo, whatever you want to call it, right? I don't know who is calling your place where you live, right? Por eso les pedía los granitos de maíz. Vaya, pero mire, ahorita necesito incluir los de los que no lo han enviado porque si no, nunca van a salir premiados, ¿ok? Solo incluí los que me habían enviado. Vamos a ver, Rachel, Rachel, casi no sé. Teacher, yo ahorita se lo acabo de mandar. Vaya, la mayoría, ok. La mayoría, sí, ya lo di, gracias, Joanie. Este, la mayoría las he incluido, gracias a Dios que buscaron casi los mismos por si no me hubieran hecho una gran lista. Pero sí, la mayoría ya está. Solamente son algunos los que me faltan para poder incluirlos. Están listos para bajar el micrófono, chicos, porque se oye bien, 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 bien. Entonces, hay mucha interrupción, ¿ok? ¿Se puede con arroz? Sí, si usted lo ve, sí. Es que yo tenía... Sí, ahí se lo mandé, pero... Vaya, este, buscan el maíz, vayan a robar el maíz a la calle. Vendo, vendo maíz, vendo maíz. Vaya, vaya, Daniel tiene un guay. A la vecina le voy a ir a robar maíz. Daniel no tengo maíz. Por eso no tengo maíz. No, pero... No sé tener, pero hoy no tengo. Y los frijoles mi mamía los coció y ayer no había visto, pero no todavía pareció mi... Yo de los de soa ya le agarré. Hoy los coció. Hoy los coció, Rachel. Ahorita que los iba a sacar los 15 frijolitos, me dice, ya los cocibes. No te lo sacaba de la olla, Rachel. Entonces, vaya a buscarse unas piedras. Yo aquí sí tengo un montón de piedras. O unos centavos. Centavos, ¿está bien? Acuérdense que esos abundan, los centavos. Nadie los quiere. Nadie los quiere, entonces... No tiene un centavo para el bus, no se lo llevan. Es porque son negros, dice. Sí, no, demasiado. Y valen esos cinco centavos, pero... Yo lo llevo a la tienda. En el Super T sí los aceptan. Voy como cuatro veces a la tienda y llevo 20 centavos, 10 centavitos cada vez que voy. No, en el bus. Yo doy cinco de ahí, de cinco venidas, sí. Aquí no los agarran. ¿De veras? No. La tienda no te agarra los centavos. Ahora que si yo llevo solo centavitos y no me los agarran, pero si llevo 20 centavos y 5 centavos aquí, suelto, sí. Aquí son más finos, dice. No quieren agarrar los centavos. Ni modo, solo en el banco y en el super. Ni en el super. Yo una vez reuní 10 dólares en puro centavos. No, si es en serio. De puro centavito. Vaya, chicos, vamos a empezar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, porque el tiempo está pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar. Vaya, listos. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok, vamos a ver. Voy a... Debo mandar las mías ahí. Sí, así veo, Rona. Bueno. Déjame ver. Casi lo mismo. Open, open. No. Espérame, voy a ver. Si está aquí, este, para incluirlos. Vamos a ver, Let's use. Si no, tengo que cortar más cartitas. Bueno, voy a poner el micrófono porque se llama... Beats. Pero hace falta la música de fondo. Sí, la de la rueda, ¿verdad? Ya vamos a poner la bocina, pez. Sí, sí, sí. ¿Nunca jugaron este bingo en las ruedas? No, nunca jugué. Yo ni conozco las ruedas. Yo ni conozco las ruedas. Yo no jugué, pero nunca jugué. No te creo, Daniel, que no hayas conocido las ruedas. No, en mi colonia nunca vinieron. De verdad. Me daba miedo. ¿Y por qué? ¿Y a dónde que vivís? Soy afánico. No, la campanera. La campanera santo. Ay, no. Hasta me despertó de la campanera. Sí. El santo. Demasiado ya, Daniel. Yo viví ahí por unicentro en Montescuatro. Mira, a veces solo es... Y sobrevivió, dice. Sobreviví aquí antes. A veces también solo es la fama, ¿verdad? A veces no es que sea tanto, ¿verdad? No, Tichar, pero antes sí pasaban cosas terribles cuando yo vivía. No se verán cosas, dice la Biblia. No me asusten, este calor frío me dio demasiado. Yo una vez me dormí siguiendo a las margaritas. Y yo que los quería visitar. No, ya no. Ya no voy, Daniel. Ya no voy. Si yo no soy de Soya. Y yo como están diciendo que era la campanera. No, ya sí. Bueno, vamos. Pero si no, no puedo regañar. Que no estamos haciendo nada. Vaya. Ok. ¿Estás listo? Sí. Bueno, hoy sí. Miren que habíamos bastante. Hoy sí tenemos para practicar. Ok, la primera. Sleep. Sleep, sleep. Sleep. Pónganse. Pónganse el gusto. Solo dos veces lo voy a repetir. Después solo voy a ir con una. Wear. 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 No lo tengo. Ajá. Wash. 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 Wash, pero con T. Wash. No, wash es lavar, ok? Run. 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 Se duerme, se duerme. Ajá, se duerme. Es que no veo. Run. Visit. No se ve, solo se ve. Rolando. Rolando. Visit. Visit. Ahí búsquenme a donde me miren. Ahora se ve. Visit. Visit. Se duerme. Te duerme. ¿Cuál? ¿Cuál? Right. Ah, no, Daniel, ya te dormiste. Ya te andamos. Right. Right. No, 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 tengo tampoco. Santo Dios. Y no lo, que no lo mandaste. Sing. 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 Cantar, ok? Sing. Me rindo. Y no me lo mandaste. Bye. 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 ¿Lo tenés? No. Espérame. No, es que ya quería el video. ¿Quién ya terminó? No. No salen los que yo mandé. Vaya, permítame que ustedes, ustedes los mandaron a lo último. Dije que usted dijo round o round de correr o como. Es round, de correr. Ah, pues sí. Sí, lo tengo también. Com. 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 No veo. Dije, pero es que no se ve. No sabemos, dije. Solo Roland y Rachel aparecían ahí. Com. Va, va. Com, de venir. De venir. Comin'. Comin'. Winter is coming. Mucho de Juan de Trona. Permítame. Mira que no veo el tuyo, ese Daniel. No le puse el nombre. Ah, con razón no molesten. Volvémelo a matar. Read. Sí, chévere que no se ve. Vaya, read de leer. Read. Read. Se escribe real, ¿ok? Vamos. Voy a mezclar más. Sí, chévere. Hola. No, es que el chévere dijo que a él. Bueno, ¿por qué no la vemos ahora, pues? Bueno. ¿Por qué no la podemos ver? Open. Open. Eso. Ahí sí se ve la chévere. Open. Vaya, a ver si me veo. Open. 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 ¿Cómo no? Si puse los tuyos, este, ese, Dani. Por aquí están. Los míos no los puso. No, cómo no. Lo que pasa es que hay muchos. Yo veo la excusa. Veo la excusa. No, I, no, I, I, believe me, I say the truth. No, 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 this is a face. It's not a lie, right? It's false. It's not a face. Clean, okay? Clean. Clean, okay? Se mira. Clean. Clean de limpiar. Clean de limpiar. Exactly, right? Wait. 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 Esperar. Esperar. Vamos a ver. Let's see. Pone. 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 I know Pone. Pone es como cargar, sostener, right? Pone. Pone. Nada dice. Smile. 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 Sonrisa. No, nada. Yo creo que solo la tienda ya va a pasar. Ay, no. Vaya, vamos, vamos, vamos. Crow. 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 Es gatear, okay? Gatear. Crow. Todo lo de la alegría me dio de las cuatro nada más. Para los que gatean. Repair. Repair. Reparar. 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 Al fin. Al fin uno. Postero. Build. Build. Edificio. Construir. Ese es el verbo construir. Construir un edificio. Ajá. Building es edificio. Build es el verbo, okay? Ah, okay. Build. Construir. Vamos. Vamos, chicos. Work. Trabajar. Como la Rihanna. Work, 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 right? Watch. 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 Ja, ja, ja. Ya te legraste. Watch television, right? Vamos, vamos. Watch. Ver. Fight. 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 Para los playtistas. Fight. Para los que no se dejan. No se dejan. Abrazos, no balazos. Push. Push. Push es como empujar, right? Push. Push. Vamos a ver. Clay. Clay. Y gana que le salgan los doce. No ha ganado nadie. Ya se durmieron. No molesten ustedes. Y gana que le salgan los doce. ¿Cómo está la cosa? Sí, exacto. Iron. Planchar. Iron. Hasta tolear. Right. 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 Es como right aparte. Manejar bicicleta, ¿verdad? Right. Lo tengo. ¿Quién? ¿Quién? Yo lo tengo. ¿Ya ganaste? Quiero ver, llevo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Entonces, no. Acá sí te alcanzo. Acá sí te alcanzo. Bring. Bring. No lo tengo. Bring es traer contigo, ¿verdad? Bring. ¿Ok? Ya dijo Guray, ¿verdad? Ya dijo Guray. Ay, ya se durmieron. Ajá. Escribir, ¿eh? Dance. Dance. Esto es para todos nosotros. Conozco de bailar, ¿verdad? Dance. 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 Ok. Let's see. Draw. Draw. Yo tengo... Ya llevo como siete. Ajá. Ya llevo a otro. Ya se alegraron, ¿verdad? Ajá. Vamos con la siguiente. Cook. Cook. No, ya. Vaya. Edwin, ¿usted le está saliendo la suya? ¿Ya era triste? Chus. Solo una me ha salido. Ah. Chus. Ocho llevo ya. Solo me faltan cuatro para la doce. Yo veo a maño, veo a maño. Swim. No, la estoy moviendo. Swim. Nada. Eso mismo pienso yo. Lo tengo. Nueve. No, mire, mire. Acá está. Para que vean que no, no hago marajos. De los doce mil, uno dos quizás puso una maña. Pichera, a mí solo como dos en salida. Va, y va, otra. Walk. Caminar. Lo tengo. Walk. Solo me faltan dos para los doce. Ay, no. No digan. Mucho nervio. Mucho nervio. Teacher, ¿cómo se dice? Ah, sí, lo tengo. ¿Cómo se dice? Climb. Climb. ¿Cómo se dice? Me siento estafado. I feel. I feel, I feel. No, ya, ya. Ya, ahorita te lo busco. Me ahorrate el curva ahorita. Vaya, vamos con el siguiente. Climb. Climb es subir, right? O escalar. Climb. Ya se te estafas. Kick. 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 Es como, este, patear, ¿verdad? Kick. Yo busqué lo más difícil para que no copiar y nada. O sea. Vaya. Listen. Se lo tengo. Listen. Bueno, vamos con el siguiente. Ay, no. I feel chido. Add. Add. ¿Ok? Add. Add. Ah, yo siento que ya la presión por ahí. Sit down. Sit down. Sit down es sentarse, right? Stand up. ¿Ok? Stand up. Stand up. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Fix. Fix. Ese es reparar, chicos. Vamos a ver. Bye. 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 Ajá. Vamos a ver. La voy a mover para que vean que no es mentira. ¿No? La dicha no me sacó la... Ok. Play. 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 Se dice, chit it. ¿Ok? Chit it. Chit it. Ah, ok. Break. 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 Ya puse a mi asistente a buscar, bro. Break. Le paga con el maíz que estamos usando. No, es que como yo voy a recibir la remesa, de ahí le voy a pagar. Like. Like. Nadie ha ganado. Qué bárbaro. Solo me faltan dos para llegar a las doce. Ya tengo diez. Está difícil. Play. Play. Es que hay bastantes, por eso. Ya hemos hecho como unos dos, ¿verdad? Para llegar rápidos. Eat. Eat. Comer. Vaya, ahora miren, nos voy a mover para que vean que no es mentira. Begin. Comenzar. Begin. Comenzar. Comenzar. Roller skate. Roller skate. Esto es como patinar, ¿verdad? Patinar. Patinar. Choc. Choc. La tengo. Ya llevo once. Me falta una. Santo, yo decía que había ganado. Choc. No me asustó. Solamente que diga chum. De saltar y ya. Cry. Así estoy yo ahorita. Ahorita estás. Cry, cry, cry. Cry, cry. Ahorita estás cruzando los dedos. Crossing the finger. Yo tengo once también, así que. Ajá. No solo ustedes. Mire, calladito estaba Ernesto. Slime. 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 Vamos a ver. Lo tengo, tícheo. Yo tengo la tope. Lotería. Ok, or bingo. En este caso es bingo. Ok, bingo. Vaya, muéstralas, chobas. Vamos a revir. Vamos a ver chobas. Bueno, chicos. Ahí está. No es, no, no es trampa. Mire, ahí están todas las que salieron. Para que vean que no se han trampa. Yo se las mandé al grupo también. Ahí pueden ver que no hay. Ahí está. Ahora mánden los centavos porque vamos a hacer la revista. Solo dólares, por favor. No, no quieren negros. Estoy diciendo centavos negros. Solo de a veinte, teachers. Solo de a veinte. Solo de a diez y así, pues, nada más. Si no quieren centavitos porque si no, no se lo paga cambiar en el súper. En el súper sí lo cambian, ¿verdad? En la tienda, más que todo. Es que no les gusta agarrar los centavos. Ni en los valles del centro quieren centavos. No. Ni en los que no, demasiado. Vaya, otra vez. Vamos a jugar tres veces, ¿les parece? ¿Listos? Ok. Para que vean. Ok, you see? Three times. No te duermas, Icta. En serio, yo sí estoy cansada. Se lo pongo. Icta, don't sleep. Si no empiezo la clase, se duerme. Teacher, solo voy a ir a calentar agua para hacerme un café. Vaya, está bien. Para que me vaya tan tan. Vaya, entonces usted va a jugar a la otra. Sí. Baje volumen. Baje volumen a los micrófonos siempre, chiquitas. Chicos, si no, no se escuchan mucho. Vaya. Ahí va la primera, ¿ok? ¿Ready? Vamos a formar más. Sí. Tanto que las mueve. Se va acomodando la size, ¿verdad? Vaya, para que vean, ve que sí puedo. Vaya, ahí vamos. Ahorita está jugando Nighting. Voy a sacar, sí, voy a sacar, voy a sacar una de un medio, una de un lado y la otra de abajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya, ok. Perfect. The first one. Cook. Cook. Cocinar, ¿ok? Y comenzamos. Vamos con pie derecho. Comenzamos. Con pie derecho. Vaya, vamos. Ahora vamos a sacar uno de abajo. Begin. Begin. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Burned. Burned. Burned es como quemar, ¿verdad? Quemar. Burned. The verb to be, ¿ok? To be. Todas las dictalinas están saliendo. ¿Qué es eso? Bite. Morder. Bite. Kling. Kling. Solo una palabra, vamos a pasar rápido, ¿ok? Eat. Ah, ¿me ves? Eat. Eat. Tiene que eso porque se lo había río. Es parte del juego el nombre. Disfruten, ¿sí? Ride. Ride, ¿ok? I would like to ride a bike, ¿ok? Me gustaría manejar a bicicleta o andar en bicicleta, ¿ok? The verb, fly. Fly. La recheta está preocupada porque no me va a salir. Opened. Opened. Opened the door. Wait. Wait. ¿Qué es wait? Esperar. Like. Like. ¿Ok? Pon una de en medio, miren, para que vean. Iron. Iron. ¿Qué era iron? Planchar. 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 Para las chicas que planchamos y los chicos que planchan también. Vamos con la siguiente. Next. Sit down. Sit down. Sentarse, ¿verdad? Next one. Sing. Sing. Cantar. Ok. Next, next, next. Hugh. 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 Abrazar, ¿verdad? Hugh. Let's see. Write. Write. Hoy sí ya le salió, Rachel. Todas. Sí, sí, ya me salieron conmigo. Visit. Visit. Está todo la hora. Está todo media. Come. Come. Venir, ¿verdad? Vamos a ver, with the next one. Run. Run. Me volví a salir. Okay, next one. Listen. Listen. Hoy nadie, seguramente están todos calladitos. Ajá, ya sabían. La. La. La es reírse, ¿verdad? Como carcajadas. La. Repair. Repair. ¿Ok? Repair. Reparar. Reparar, exacto. Ad. Ad. Agregar. Okay. Vamos con the next one. Stand up. Stand up. Okay, everybody. Stand up. Right? Pararse. Pararse, exacto. Vamos con the next one. Crawl. Crawl. Gatear. En el caso de los chiquitos, ¿verdad? Crawl. Vamos con la próxima. Póxima. Slide. Slide es deslizarse. Por ejemplo, el niño está en el tobogán. O el niño está en algún otro juego de esos del pollo campero. Slide. Hay un tubo y se desliza en el tobogán. O en la piscina. Lo estoy jugando como tres. Sí. Cabal. Fix. Fix. Reparar. ¿Ok? Reparar. Ictalina, todas las de ustedes salieron al principio. En serio. Sí. Play. 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 Ok. Bueno, pero revisó por mí. Que gané. Bring. Bring. Ok. Traer consigo, ¿verdad? Drink. Dance. 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 Ok. Push. Push. Ok. Push. Así le dicen. Cuando están en el baile. Push. Push. Ok. Play. 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 Play ha rebotado ahorita. O púbeles. En otra cosa. Cuando están en el baile. Mero, mero bueno. La chica. Ok. Fight. 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 Pelear. Break. Break es. Break. Break. Quebrar. Ah, quebrar. Quebrar. Para romper también. Watch. Watch. I watch television. Watch television. Ya lo puedo animado, niños. Wash. Wash. Lavar. Wash. Lavar. Muy bien. Exacto. Vamos con la siguiente. Work. Work, 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 work. Como la raja. Exacto. Work. Wear. 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 Ese sí no me lo sé cuál es. Wear. Wear. A ponérmela. Vestirse. Ok. Wear. 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 Think. Think. I'm thinking, right? I think that you have to be a better worker. Maybe. It's an example. Yo pienso que deberíamos de hacer eso. Deberíamos hacer mejores estudiantes. Right? In that way, you are going to use that. Okay? Okay. Es un ejemplo. No, 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 no. No es personal. Roller skate. No. Es que el parecido con la realidad es una coincidencia. Eso, no, no. No es para ustedes. Okay. Roller skate. Patinar. Have you ever run a skate? Skater? No? Build. Build. Los frijoles. Build. Build es construir. Okay? Build. Construir. Ajá. Vamos con la siguiente. Kick. Kick. Kick, right? Kick. ¿Qué es kick? Kick es patear. Okay? Ah, sí. Patear. Nadie le ha salido. Ay, no. Ya me parece. I kick it you. I kick it you. Te voy a patear. I'm going to kick you. Okay? Become. 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 Es llegar a ser. Por ejemplo. I would like to become a teacher. Or I would like to become a doctor. I would like to become an engineer. Me gustaría llegar a ser un maestro, un ingeniero. Un arquitecto, etcétera, etcétera, right? Sleep. Lo que quería es de Icta. Sleep, right? Pero ya es arquitecto. Casi, casi. 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 Almost, right? Plant. Plant. Ajá. ¿Ya no, Daniel? Plant. No, todavía no. Todavía no. Cry. Cry. Okay, climb. 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 La risa de maldad tened. Buy. Buy. I would like to buy a dress. Okay? Comprar. Surf. Surf. Surfear. Surf. Catch. 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 Contado. Catch. Ha de catchar. Catch. Vamos con walk. Corre. Caminar. Walk. Exactly. Vamos con la siguiente. Smile. Smile. Smile es sonreír, ¿verdad? La otra la era reírse como más carcajada, ¿verdad? Así como el que se ríe. Sí. Y es. Smile. Es solo. Como para la foto, ¿verdad? Okay. Hold. Hold. Ese que era dijo, perdón. Este es como sostener. Hold. Sostener, ¿ok? Hold. Swim. Swim. No, nadie va a nadar. 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 Ya me volvió a salir Swim. Yo lo tengo. Estoy entre Luke y John. Choc. Choc. Están dos. Choc. Choc. No tengo. Siempre me faltan las mismas y no las menciono. Vale. Voy a cerrar los ojos. Miren, solo faltan poquitas ya. Solo faltan nada más como tres o cuatro. Voy a cerrar los ojos para que vean. Las que me faltan no las tiene. Reed. 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 Lo pego. No lo tiene. Yo sí lo tengo. Ah, ok. Pero nada, nada. ¿Por qué no? No, Rachel. Para ganar las topes, las trepes. Jump. ¿Por qué estábada esa parte? Jump. Va, va. Porque me ha quedado la onda. Todo me es saltar, ¿verdad? Yes. Drop. Pues sí lo tengo también. Drop. También lo tengo. Y la última. Choose. Zapato. No. Me salieron rolando. Choose es elegir. I choose. Ay, es que choose de elegir, no choose de zapato. Exacto. Choose es elegir. Es que como no se ve, teacher. Sí, se parece, se parece en la pronunciación, pero no, es choose. Choose, right? Elegir. Ok, ya nadie ganó. Se durmieron. Se durmieron entonces. Porque ya salieron. Se volvieron a salir todas las que usted dijo. Ya tiré todas. Cook, como cortarlo, sí, no la tiene. Luke no está tampoco. Cook. Skip. Para el guantadino. Skip. Y porque vaya, Cook, aquí está bien. ¿Cuál es la otra? Luke. Skip. Lo que pasa es que como no me mandaron temprano los verbos. Y yo, a lo último no puedo estar escribiendo, era un montón. Por eso. Pobrecita. Vale, entonces mañana vamos a jugar otra vez. Vamos a ir hasta aquí porque si no, no vamos a incluir a los demás y no se vale, right? Vale. Mañana vamos a continuar. Ya nos distraímos. Ya nos distraímos. Ya, 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 ya. Ya se distraímos. No, 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 no. Ok, vaya. Vamos a seguir, chicos. Es el día de ayer estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de cómo hacer preguntas utilizando el Simple Present, pero con el auxiliar, con el auxiliar Do or Does, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué era lo que iba primero? A ver si se acuerdan. Si no, vamos a hacer una media review acerca de eso. El auxiliar Do or Does. Yes, exacto. Ajá. Give me an example, guys. Ay, Dios mío. Do you drink coffee? Ay, muchachito. Do you drink coffee? Do you speak English? Exacto. A ver. Do you drink Coca-Cola and coffee? Ok. Do you drink Coca-Cola or coffee? Muy bien. Exacto. What else? ¿Qué más? Otra, chicos? Que vaya. Como que me vean a mí con la taza. Do you drink water or coffee? Do you drink orange juice or coffee? Drinking coffee or milk, ¿verdad? Ok, so you are going to ask for that, ok? Do you drink? Do you live? Ok, where do you live? Also, we can use W as words also, right? Plus the auxiliary that is in this case Do or Does. Where do you live? Como lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad con Daniel? ¿Dónde vives? Ah, yo vivo en tal parte. Ah, yo vivo en tal parte, ok? And that is the way you are going to use this auxiliary verb, right? Ok, do you feel good, Giovanni? Giovanni, do you feel good? Giovanni García. ¿Qué le gusta? Do you feel good? ¿Se siente bien? Tengo mala conexión, teacher. Ok, perfecto. Sí, good. Ah, pues no, no se siente bien. No, sí. I don't feel good, right? Como la canción, I feel good. Ok, right. O estos son otros ejemplos, ¿verdad? En el cual nosotros ocupamos el auxiliar. Do. Do you have children? Do you have children? Yes. Yes, I have, right? Do you have a pet? No. Do you have a pet? No, I don't have. No, I don't have. Yes, I have. Or I have. Or I do, or I don't. Pero podemos ocupar el have also, y también podemos ocupar la forma del do. Acuérdense que el do es como para describir acciones, ¿verdad? Para hacer preguntas en cuanto a acciones o actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, do you go to the park on Sunday? Do you go to the park on Sunday? No. No, no, I don't, right? Or yes, I do. It depends on you guys. Yes, I don't. Ok, yes, I do. Perfect. Good. Do you... Hay mucho calor. It's hot today, right? I know that. It's very hot. Very hot. Yes, you're right. Ok. Do you take a shower in the mornings? Yes. Every day. Every day. Ok. No. No. No, cada quien tiene su... Se bañó en la noche. Su hora de bañarse, ok? Se bañó en la noche. Sí, por el calor. Vayan, están sudando, no duerme bien, entonces me baño en la noche. No hay ningún problema. Pasan 24 horas y se bañan en el día. Siempre se cuenta, ok? No, no. Sí, yo me baño en la noche. No puedo dormir, no me baño. Ok. Si yo les pregunto, how many times do you take a shower during the day? In the morning, in the night. Ajá. Y cómo se dice tres veces al día? In the afternoon. Three times. Ajá. Three times a day, right? Three times a day. Era el vocabulario que estábamos viendo anteriormente. Por ejemplo, how many times do you go to the supermarket during the week? ¿Cuántas veces vas al supermercado durante la semana? One. Ajá. Once. Once a week. Once a week. Okay. Or twice a week, ¿verdad? Puede ser una vez a la semana. Dos veces a la semana. Porque yo la tengo cerquita, se me terminó la lechuga. Ahí voy para el supermercado. Oh, so that means you, you go to the supermarket, like, or about three times or four times a week, right? Acerca de tres veces y cuatro veces a la semana. Vaya, para decir una, once a week. Para decir dos veces, twice a week. Twice a week. Twice a week, ¿ok? Si ya quiere decir más de dos, usted va a utilizar el número y luego va a decir a week. Okay. Three times a week. Twice. Four times a week. Four times a week. Five times a week, etc. ¿Verdad? Así usted lo va a ocupar. ¿Ok? Twice a week. Twice a week. ¿Ok? Dos veces a la semana. ¿Cuántas veces? ¿Ok? How many times do you go to the movie during the month? Oh, my God. Seven. Para decir seven. Seven times. Seven times. Cuatro horas a la semana. ¿Ves siete horas a la semana? Cuatro veces. No, cuatro veces al mes, digamos. Four times a month, en este caso, ¿verdad? En el mes. ¿Ok? One times a month. ¿Ok? Ya no es durante la semana, sino que ya es en el mes. Depende de lo que le estés preguntando. O usted le puede decir, este, si es solo una vez, monthly, ¿verdad? Mes. Cada mes. Cada mes. Monthly. 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 ¿Ok? Repite. Monthly. Monthly. Si es, si es semanalmente, usted va a decir weekly. ¿Ok? Weekly. Do you remember that vocabulary words? Yes, right? Weekly es semanalmente. Monthly es mensualmente. Ok. Weekly seguido. K, Y. Monthly es M, O, T. Ajá. No, weekly. Weekly. Ah, weekly. Ok. W, E, E, K, L, Y. Y. Yes. Correcto. Y. Ok. Perfecto. El otro es que es monthly. Monthly. M, O, M, ajá. T, H. A, S, T. Yes. Monthly. Ok. L, Y. Monthly. Y así sucesivamente es la manera como usted va a decir. Esas son frases de tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda ocuparlo en las preguntas. En las de cuántas veces usted va a superar. Cuántas veces usted va al parque. Cuántas veces va a ser al gym, ¿verdad? How many times you go to the gym? Ah, I go to the gym once a year. Una vez al año. Once a month, ¿verdad? Well, twice a month, ¿verdad? But I try it, ¿verdad? Sometimes. From time to time, ¿verdad? Así de vez en cuando. When I remember, ¿verdad? Cuando me acuerdo. And those kind of things. That is why you are going to use this card. Ok. So in that way, you are going to use those phrases of time, ¿verdad? For example, if you say, how many times do you go to the... Do you go to the movie theater, ¿verdad? Cuántas veces va al cine? How many times do you go to the theater? Never. Never, ¿verdad? Never. I never listen to the scene. ¿Cuántas veces va a ser al cine, teacher? ¿Cómo se dice aburrido? De ir ahí. Ok. Es que ahí trabajé, ¿verdad? Es que ahí trabajé, solo ahí pasaba. Ay, no. Le aburrieron las popcorns, ¿verdad? Cuando vas a los acuerdos de las regañadas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Solo encontrar dinero, hijo. Vale, ok. También hay otra pregunta que nosotros ocupamos, chicos. ¿Cuándo queremos saber cuántas veces? Por ejemplo, si decimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, ¿cómo se dice, qué tan seguido usted va al supermercado? ¿Cómo se dice, qué tan seguido usted va al supermercado? Never, never. Ahí podemos ocupar los acuerdos de frecuencia, ¿ok? Pueden decir, never, not much, no mucho, ¿verdad? O twice a week, or once a week, or maybe you can use, I never go to the supermarket, or I sometimes go to the supermarket, or I seldom go to the supermarket, or I, what? Normally, generally, right? Or also, sometimes, never, always, what's the other one? Seldom, ya los dije, entonces, sí. Son algunos, no todos, hay más, ¿ok? Es su necesidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase para terminar de reforzar esta parte, porque ya entramos en eso, ¿verdad? Ok, bueno, entonces voy a poner la pantallita, chicos, para que podamos seguir, entonces. ¿Algo otra preguntita? Perdón, no les dije nada de eso. ¿No les pregunté? ¿Preguntitas en cuanto a eso? Pienso que no. Mañana agrega todos los verbos. Vaya, sí, voy a agregar todos para poder jugar bien. Ah, miren, si no ahorita, bueno, mañana hay que hacer tarjetitas también, porque necesito que practiquemos los verbos. Podemos trabajar en pareja. Yo les estaba comentando a algunos de sus compañeritos que se quedaron después de la clase. Nos quedamos ahí medio, este, a teduinar el tiempo, ¿verdad? Y, este, sería buena idea para que usted tenga un poco más de vocabulario, ¿verdad? El practicar, podemos hacer tarjetitas así, trabajar en pareja y estarnos preguntando siempre, ¿verdad? Tener, por ejemplo, unos 10 verbos por cada sesión para que usted vaya aumentando, ¿verdad? No podemos estar mucho tiempo en eso, ¿verdad? Pero sí les va a ir ayudando. Aunque sea poco, ¿verdad? De poco a poco adquirir más vocabulario en cuanto a eso, ¿ok? Entonces sería, bueno, bye. Ahora bien, la práctica de ayer estábamos hablando también de cómo hacer la afirmativa y cómo hacer la forma negativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, teacher. Sí, la forma negativa era simplemente, ¿verdad? El verbo, la forma base del verbo, cuando estamos hablando de primera persona, segunda persona, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tercera persona, existían ciertas reglas que nos decía cuando íbamos a ocupar solamente ese, cuando íbamos a ocupar ese, ese, ¿verdad? Cuando íbamos a ocupar y, íbamos a sustituir la y por la y latina y íbamos a agregar ese, also, right? Y cuando íbamos a agregar solamente ese, cuando el verbo terminaba en y, ¿verdad? Siempre hablando de third person, right? ¿Recuerdan eso? ¿No se les olvidó? No? Vaya. Ok. ¿Estás preparado? No. No, teacher. Vaya, ok. Entonces vamos a seguir practicando así. Vamos a utilizar siempre los... Ajá. No encuentro... Yo me meto a student y luego solo me aparece la página, unos niños, ¿verdad? ¿En cuál es? ¿En qué sección es que le tengo? Dover, tres. ¿Por qué no me aparece eso? Vaya. Y tengo malo... Mira cómo me aparece en blanco todo, ¿eh? Es que está mal el internet. A mí también me está fallando un poco en cuanto a la plataforma porque no me carga el handbook, ¿ok? No me carga mucho, solo está en blanco, aparece la paginita. Entonces, por esa razón, pues, vamos a seguir practicando para mientras eso se arregle. Si no, pues... Pero las tareas te aparecen y encima las tareas. Sí, las tareas, sí. Vaya, pero necesitamos terminar de comprender eso. Si quiere, podemos utilizar los mismos verbos, pero usted me va a hacer una oración con cada uno de los verbos que yo le muestre. Yo le voy a ir mencionando a usted el verbo y usted me va a hacer la pregunta utilizando el do or does, ¿ok? Con el verbo que yo le voy a mostrar. With the verb that I'm going to show you, ¿ok? You are going to make a question using the auxiliary verb do or does. Vaya, bájenme el volumen, please, al micrófono porque se haya mucha interrupción, guys. ¿Ok? So, let's continue. Vaya. Ok, this is for you. Voy a empezar, ¿ok? This is for you, Amanda. Amanda, Amanda, the verb write. Make a question. Yes. ¿Qué significa orar? Write. Do you write? Exactly. ¿Qué significa? Escribir. Escribir. La oración. Escri... Ah, no. Do... Ajá. Do you write a letter? Exacto. Do... 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 Do I... Do you... Do I write a letter? Puede ser con primera persona también. Do I write a letter? Do you lie? Do you write? Do you write? Ajá. Do you write... Do you write a report? Do you write a letter? Do you write a book? Do you write... What? Es decir, tú escribes una historia. ¿Sí? Do you write a... A story? Do you write... Ajá. A story. A story. Yes, I do. Or no. Yes, I do. Ok. Or no. Or no, I do. I don't. Ok. Remember that you are going to use don't. Ok, perfect. So, let's continue. Elíjame a otro compañerito, please, de los que estén más ahí en silencio. Yo no estoy en silencio, gracias. José Edwin. Ok, Edwin, where are you, Edwin? Ah, ok, Edwin, this is for you. This is break. Break. Es quebrar, ¿verdad? Yes. Ajá. Do you break the... Table? Do you break the table? Ay, qué grato. No, I don't. No, I don't. Ok. No, I don't. Ok, perfect. Thank you. Choose another partner, please. Elíjame a uno. Elíjame a uno. Yes. Choose another partner. Marvin. Marvin, ok. Marvin, this is for you. The verb read. I can't find it. Do you read a comic? Do you read comics? Yes, I... Yes, I do. No, I don't. Exactly. Ok, so, choose another partner, please. Yes. Sí, alemán. Alemán, alemán. Where are you, alemán? ¿Cómo? Jansi, alemán. Jansi, alemán. Alemán. Jansi, are you there? Jansi. Jansi. Voy. Jansi, this is for you. The verb make. ¿Qué es make? What does it mean? Hacer. Hacer, el verbo hacer. Muy bien. So, make a question using the verb make. Using the auxiliary verb do or does. Ver, do. Ay, no sé. Estoy cenando, qué vergüenza. Do. Do you make the dinner? Do you make the dinner? Do you make a cake? Do you make a cake? Do you make the cling in your house? Do you make the homework? Yes, I do. No, I don't. Okay, be ready, guys. Yes, I do. No, I don't. Okay, remember. Jansi, elíjame otra, please. Jansi. Elíjame otra, compañerito, please. La mía, voy a decir. Do you make the bed? Do you make the bed? Also, yes, I... Yes, I do. Ajá. I don't. No, I don't. Okay, perfect, Jansi. Choose another partner, please. I don't see. René Mendoza. René Mendoza. Pero René Mendoza tiene problemas con el audio, guys. Ay, no sé. Choose another partner, please. Roland, ¿puede ser? Okay, Roland, this is for you. Check. Check. Bingo, Roland. Bingo, okay. Check. Check es como chequear. Check es, escuchar. Check. Escucha, Ticha. ¿Qué dinero que yo iba a jugar? ¿Qué jugar iba? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. Check. Check es como chequear. Sí, chequear. Sería tú... Ay, check. ¿Cómo es? Do you check? Do you check? Do you check? Suave chingüí. Uh, do you check computer? Do you check the computer? Yes, I do. The computer. Do you check the computer? Yes, I do. Uh-huh. Negative form? No, I don't. Repeat. No, I don't. Excellent. No, I don't. Okay, Roland. Thank you so much. Choose another partner, please. Aquí, ahí está la mujer. Roland, me vi adormida. This is for you, Ita. Choose. Una facilita, teacher. Choose. La más difícil. Choose. Ese es elegir, ¿ok? El verbo elegir. Choose. Choose. Eh, do you choose a teacher classroom? A classroom. Do you choose a classroom? Elegiste un salón de clases? Ajá. Possible answers? Uh, yes, I do. No, I don't. Okay, perfect. O eliges el classroom, ¿eh? Okay, let's continue. Choose another partner, please. Ese lo uso mucho. Choose another partner. Elija a otro compañero, ¿ok? Elija a otro compañero. Ah, Marvin. Marvin, pero Marvin ya pasó, ¿right? Ya pasó, Marvin. Ay, no, Marvin. Usted no es otro Marvin. Falta Wendy, falta Scarlett, falta Karen. Okay, Scarlett, this is for you. Jump. Ay, qué facilita, yo. Ay, teacher. Sorry, yo no me he ido dormida. I know that. Tiene que hacer una oración, ¿verdad? Yes. Tiene que hacer una pregunta, utilizando do or does. Uh, does she jump on the bed? Does she jump in the bed? Possible answers? Um, yes, I. Yes, she? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Oh, no? She does. She doesn't. Okay, perfect. Scarlett, choose another partner, please. Uh, Marcela. Marcela, okay, Marcela. Marcela, where is Marcela? Ajá. Ahí está. Ahí está. Ay, yo tenía que elegir a, ¿cómo se llama? Ajá. Marcela, Marcela. Okay, Marcela, this is for you. Swim. Swim. Um, does he swim in the morning? Okay, does he swim in the morning? Possible answer, Marcela? Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, perfect. Choose another partner, please. Um, Wendy. Wendy, okay. Wendy, this is for you, Wendy. Okay, uh, does she walk in the park? Ajá, does she walk in the park? Uh, yes, she does. Y no, she doesn't. Excelente, Wendy, excellent. So, choose another partner, please. Uh, Raquel Campos. Rachel, okay, Rachel, catch. 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 Era como de cachar, ¿verdad? Exactly. Okay. Um, do you catch, um, Oh, sorry, I said, okay. Pelota, ticho. I catch the ball. A ball. Okay. Ball. Do you? Catch. Uh. Did you catch the? The ball. The ball? Okay, okay, muy bien. Possible answer, Rachel? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Okay. Choose another partner, please. Quiero ver. Catherine Vázquez. Okay. Catherine. También falta Gaby. También falta Oscar. Oscar está listo también. Daniel. Catherine Vázquez, are you there? Catherine? Yes. Okay, Catherine, this is for you. Hold. Okay. Hold es como agarrar, ¿verdad? Ajá, o sostener. Agarrar algo. Ajá, sostener. Do you, do you, do you, do I, do I hold a pencil? A pencil? Do I hold a pencil? Possible answer, Catherine? Yes, I do. No, I don't. Excellent. Choose another partner, please. ¿Rigoberto, doctor? Okay, Rigoberto, this is for you. Oscar también está listo. Oscar está esperando ya rato. Vaya, después voy contigo, Oscar. Ahorita, ahorita. Become. The verb become. ¿Qué era become? Does he become doctor? Does he become a doctor? Possible answer, Rigoberto? Yes. Yes, he? He does. Exactly. No, he? No, he doesn't. Excellent. Rigoberto, thank you so much. Vaya, vamos con... Con Oscar. Roll escape. Roll escape. Roller skate, roll escape es como patinata. Patinar, ajá, es patinar. Patinar. Y roller skate in the street. Ok, vaya, pero tenemos que hacer como pregunta, Oscar. Ah, ok. Por ejemplo, ¿tú practicas tal, tal cosa? Do you, ajá, do you, do you, do you roller skate? Ok, do you roller skate? Yes. Yes, I do. Y, oh, no, I doesn't. No, I don't. Ok. No, I don't. Perfect. Ok. Recuerde que es primera persona como lo vamos a responder cuando estemos haciendo la pregunta con you. Ok. Muy bien, Oscar. Excelente. Elíjame otro compañerito, please. Que no haya pasado todavía. Quiero ver de los que no han pasado. No sé si... Edwin, ¿falta? Edwin ya pasó. ¿Verdad, Edwin? Gaby, no ha pasado. Gaby. Gaby, entonces. Ok, Gaby. This is for you. Mira, esa rosadita le salió y es para ti especialmente. Yes, I like... I like pink. Yes. So do I. Yo también. Do you drink Coca-Cola? Do you drink Coca-Cola? Posible answers? Yes, I do. Negative four? No. No, I don't. Impossible, right? Impossible no beber Coca-Cola. Yo también lo hago. Everybody do it. Thank you so much. ¿Quién me falta, chicos? Raise your hand, please. Diego. Ay, Diego. No, Diego, Dios mío. Me falta... Giovanni, ¿ya pasó, Giovanni? Tengo ahí como los con esto. Giovanni, Daniel. No, teacher, todavía no. Vaya, ok. This is for you. Sleep. Todo ciudad sleep in the morning. Sleep es como tiempo, ¿verdad? No, sleep es dormir. Es dormir. Does... Does she sleep? Does she sleep in the morning? Does she sleep in the morning? Posible answer? Yes. Yes, she does. And no, she does. Ok. Yes, she does. And no, she doesn't. Right? She doesn't. Ok. Thank you so much. Vamos con Daniel. Daniel, this is for you, Daniel. Kick. 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 Patia. Patia, ah. Do you pick a dog? Do you kick the dog? Yes. Yes, I do. Yes, I do. No, 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 no. What do you want to say? Pobre perrito. Me dolió eso, papo. Ok. Thank you so much. Yes, Daniel. Y dale, Diego. Dios mío. Qué barbaridad. Ok. Ernesto. Ernest. Mejía. This is for you, Ernest. Build. 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 Es construir, ok. Construir. Build. Build. Do you... Build. Build. A house? Do you build a house? Possible dancers? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Ok. Perfect. Vaya. Ahora, como ya dominamos la técnica, chicos, ya más o menos vamos con la cuestión. Vamos a la práctica online, ok? Les voy a dejar un medio quiz. Vamos. Les voy a mandar el link. Siempre la misma dinámica. A ver, cuando usted hace la práctica, le toma fotografías a la nota y lo manda al whatsapp girl. Ok? Thank you so much. Vamos a ver. Deme unos minutitos y ahorita les mando el link. Antes de pasar el manual, right? Tal vez ahorita ya abrió el manual, porque hace rato no me lo cargaba. No sé por qué. Hay mucha interrupción. Vamos a ver. Permítanme, denme un segundo, porque no me quiere cargar esto. No sé por qué. We have some problems with the eating-eat connection, right? Guys, guys. Ahorita me están cayendo todos. Ahí está. Entremos al link. Please. Ya les voy a mostrar en dónde es que está, vamos a estar trabajando. Vaya, vamos con... Let's go to share spin. Vaya, vamos a estar acá, miren. Acá, acá, acá. Esto es lo que se les va a abrir. La primera, chicos. Todos estamos acá? Everybody's here? Yes. Yes. Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Dice la primera indicación. The following says like this, right? Complete the following question we do or does and answer according to... Do you like it? Thumbs up or thumbs down, ok? ¿Le gusta o no le gusta? Si lo hago o no lo hago, ella lo hace o no lo hace, right? Yes. Acá están las possible answers, ok? So, you are going to make this. Primero van a hacer la pregunta. Do you? Do you? Ajá. Depende el personal pronouns que usted ve ahí. Si usted ve tercera persona, ya sabe cuál es el que va a ocupar. Y si usted ve segunda o primera persona, usted ya sabe cuál va a ocupar. De estos dos que ven acá. De estos dos auxiliares. Y luego vamos a responder según el auxiliar que nosotros ocupemos al principio. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ok. Luego, en el punto número dos, en el punto número dos, en el punto número dos, you are going to choose the correct option. Just choose. If it is go, if it is ghost. It depends of you, right? ¿Qué es lo que va a elegir? ¿Se va a elegir esto o va a elegir el otro, verdad? Pero usted ya sabe. Y el otro igual, ¿verdad? Siempre eligiendo, bla, 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 bla. Y el tercero, y bueno, sí, solo eso. Pensé que había una parte número tres, pero no. ¿Ok? Ok. Ok. Vaya, si se fijan, acá les dan pista, verdad? Si es positiva o si es negativa. Los deditos arriba, positiva, positive, right? If it is thumbs up, down. If it is down, down. Es negative form, right? Si, si se fijan. y en la segunda parte teacher in the second part you are going to choose the answer the correct answer puede ser go puede ser ghost esto es sólo vamos a seleccionar si sólo seleccionar you are going to choose ok depende del auxiliar o la forma del verbo acuérdense la regla gramatical cuando se le va a agregar ese cuando se le va a agregar sólo ese si estamos hablando de terceras personas estamos hablando de primeras personas así como también el auxiliar para hacer preguntas lo van a ocupar en la primera parte este la como la respuesta por decirlo así como uno quiera no es depende de lo que ve acá mire esta es positiva y estas tanz da a tanz da es negativo ok jesus positive form right estamos up ok thank you you're welcome Ok, 8 de 10, ok. Ok, show me, make a screen excellent and show me, ok, excellent, 8 of 10, but it's a good grade Ictalina, remember that you can do it again if you want, ok, puede hacerlo de nuevo si usted gusta para mejorar, ¿verdad?, en los dos puntitos, pero para mí está súper bien. Vaya, para las respuestas, fíjense en los deditos, ¿verdad?, si es para arriba es positiva, si es para abajo es negativa, ¿ok? Ok, ok. 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 Ok, vamos a ver, ¿quién más? Ok, Kate Zelaya, 8 of 10, good, good grade, ok, excelente nota, lo único que si usted quiere volver a hacerlo puede hacerlo, en el momento que usted desea vuelve a entrar al link y lo hace, pero para mí está súper bien ahorita. Ok. Ok. Ok, Daniel, excelente, 9 of 10, good, excellent, great, also right, congratulations, also guys, all of you, right, all of you, right, para todos ustedes, 8 of 10, ok, also 9 of 10, too, right, están bien, no están malas notas, chicos, eso quiere decir que está funcionando. It works. Ah, sí. Para decir que algo funciona, it works, ok, it works, es como decir que trabaja. Y si algo no funciona. It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. Ok. Ahora ya sé cómo decirle ahí. It doesn't work, teacher. Ay, no. Ya va, pero viste. Teacher, ya estoy en clase. Eh, que hubo quien me se fue, ¿lo vamos a ver? Ok, perfect. Ah, algunos vamos a entrar tardecito, me están mandando un mensajito. Vamos a ver qué más lo envió. Eh, 9 of 10, ok, good, excellent. Vamos a ver, Marcela, excelente, Marcela. Rigoberto, 8 of 10, also, excellent, congratulations. Vamos a ver, who else? Let me see. Quien me escribió, no tiene nombre. Ok, Wendy, 9 of 10, excellent, good, good job, right? Bien hecho. Vamos a ver, Oscar, 8 of 10, also, congrats. Vamos a ver, who else? No, 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 no. Ernesto 8 of 10 also congratulations Ernest mira ¿Quién está de aquí? Rachel es el niño no es no Rachel ay no perdón tranquila tranquila me encanta ok abrazos no balazos calm calm ok calm down Edwin Escobar sin violencia without violence Edwin Escobar ok 8 of 10 also thank you so much excellent job ok good grades congratulations Edwin Victor ya lo hizo sí ¿cómo fue? ¿y cómo le salió? solo me salió 8 a mí 5 ahorita lo que estoy haciendo esto es copiándolas en mi cuaderno así como las han hecho correctas do it again ok if you want Rachel yo lo voy a volver a hacer porque qué pena 5 de 10 ok what a shame right what a shame what a shame qué pena ok what a shame what a shame what a shame por acá se los voy a escribir chicos what a shame hola díganme bueno a mí me salió mal prácticamente todo lo que donde el verbo lleva al ing ah vaya permíteme tal vez ahí quizás vaya ok perfecto vaya vamos a ver dice do you like watch TV vaya es que en este caso Ernest usted se tiene que fijar en el personal pronouns sigamos si tenemos you you es segunda persona ¿verdad? por ende vamos a ocupar el auxiliar do do you like watch TV ¿te gusta ver televisión? acuérdense que estamos hablando del presente simple el ing es para se utiliza también para futuro ¿verdad? y también se utiliza para el el presente continuo ¿verdad? que es cuando la acción se está dando en el instante por ejemplo yo estoy viendo yo estoy nadando yo estoy caminando yo estoy relajando yo estoy escribiendo etcétera etcétera ese ya es otro tiempo verbal ahorita solo nos hemos enfocado en el presente simple entonces quiere decir que el verbo el verbo ¿cuál? watch le puso mamá do you like watch do you like watch TV or watching TV bueno en este caso entonces estaría funcionando como un como un auxiliar porque aquí tiene que haber también un to ¿verdad? entonces quiere decir que este ah entonces pero que raro que le salió malo Ernest watching TV watching TV es como decir está funcionando como nombre entonces no como no como verbo te gusta ver televisión ver televisión ajá yo así entendí pero si me entendió bueno do you watch do you like Washington ah no pero es que lo que pasa es que como no tenemos el tú acá que separa el infinitivo tiene que ser este entonces pero si está funcionando entonces como nombre no está funcionando como verbo principal que en este caso es like este es verbo principal pero ese ya funciona como otra cosa ok entonces por ende es este porque aquí no hay un tú como aquí miren acá hay dos verbos likes to do ok what does she likes to do likes to do ok que es lo que a ella le gusta hacer en las tardes o en las noches ¿verdad? y tenemos la separación quiere decir que este es el infinitivo en este caso si no porque tenemos este entonces sería este Ernest todos los gerundios le salieron mal entonces entonces tendría que hacer eso y acá como le puso what do you like what she am siempre lo mismo miren no hay no hay el infinitivo que sería este el to entonces este por eso es el ing pero no se puede como verbo sino que como nombre ok en ese caso ¿cuál puso? en ese caso acuérdense que your perdón your system bajémosle el micrófono chicas chicos oh my god ¿se oye bien? y chair dígame yo lo hice yo lo hice pero hay algunas cosas como que no me las como decirlo no me las reconocía la respuesta y aunque yo le daba la respuesta me sale como que no la había marcado pero si la marqué y no sé por qué no me lo lee de verdad bueno vamos a hacerlo entonces vamos a chequear todos vamos con la primera let's see do you like dancing in the morning do you porque tenemos segunda persona right that is why we are going to use the verb do right or the auxiliary verb do si pueden póngale mayúscula acuérdense cuando empezamos una oración o una pregunta siempre debe de ir la mayúscula acá en este caso es positiva porque tenemos thumbs up quiere decir que es do you like dancing in the morning yes I like or yes I do en este caso porque vamos a responder con lo que nos dan acá yes y le vamos a poner la coma por cualquier cosa yes I do acuérdense que a veces lo ponen así en una plataforma y si usted no lo pone igual por una comita por un punto por un espacio le sale mal en este caso tenemos third person that is why does ok does does she like eating pizza at night yes she does yes she does porque porque es positivo look at this the next one third person also here right does he like doing hunger in the afternoon negative form right because thumbs thumbs no he does he doesn't he doesn't right no he doesn't ok let's continue also we have third person that means he's does right does she likes playing football in the evening is negative form is negative form yes she doesn't no she doesn't doesn't ok no she doesn't guys fine good so we have second person so that means you are going to use the auxiliary bird too right do you do you like playing the record in the morning positive right yes yes i don't yes i do yes yes i do ok yes i do es positivo miren next next one yes i do ok third person does does he likes reading a scary book in the afternoon negative form no 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 he doesn't no he doesn't right no he doesn't ok perfect go ahead with the second part choose the correct option she goes to a school on foot ella va a la escuela a pie goes to his goes ok vamos a ver que pronombre personal tenemos acá tenemos third person also right what does she like to do in the evening porque like teaching no likes porque ese me absorbe la ese de acá ok my brother quien is my brother who is my brother is here right so it means it's their person their person so my brother eats sandwiches in the morning right let's see with the other one do you like watching tv because we don't have a infinity bird so it means we are going to use washing right como nombre ok what what do second person like washing washing on tv que es lo que te gusta ver en la televisión caricaturas cartoons soap operas etc etc right the movie movies etc etc your your sister who's your sister who's your sister is she right so that's me third person that is why we are going to use does does your sister like like going to the cinema no hay ningún infinitivo que me separe estos dos verbos por ende este funciona como como un ok le gusta a tu hermana ir al cine yes or no it depends right so we have a first person i don't i don't climb i don't want or i don't like climb trees right no no este subo en los árboles verdad o no escalar verdad no escalo algo verdad o no me subo a tal parte ok sarah doesn't doesn't around the town at night right sarah no camina en el pueblo en la noche verdad ok peter who's peter peter reads reads a book everyday but he doesn't drop okay noel player plays play 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 okay humble plays in the school playground during the recess time right time okay so let's check hoy si me saqué el 10 be me faltó la coma no he doesn't pero yo si me saqué el 10 bebe you have to rest pero me saqué 10 yo también pero me la pusieron como buena ok eso quiere decir que me falta la coma no me ganaron chicas i'm just kidding entonces de esa manera es como nosotros vamos a ocupar los verbos ok si usted no mira el infinitivo quiere decir que el siguiente funciona como un nombre ok that is why it's clear vale ahí estamos si usted no es en la práctica la puede hacer más adelante ok what time is it it's a quarter tonight right quarter tonight quarter to tonight quarter to ten to ten to ten ya lo hacía el de una hora ya ni sé ni sé se me va se me va el tiempo ni sé qué hora no teacher no quiere tener una hora más ay yo lo voy a tener hasta las 12 de la noche ay dios mío no no quiero y aquel sí it's alright vaya déjalo ahí conectado vaya este este dania que vamos a pasar otra hora no problem it's not problem for me right le gusta el inglés qué bueno vaya este voy a pasar la lista por segunda vez chicos solo me da un ratito y pues no pudimos verlo de ahí lo del manual este pero este ustedes pueden trabajar en la parte vamos a vamos a ver si si abre déjenme ver permítanme voy a compartir pantalla para que puedan ver cómo está la cuestión no me cargan no sé por qué está en blanco miren está en blanco está cargando 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 tal vez les mando una picture durante el día verdad o en la mañana no tendrían tiempo no se lo dejaríamos para mañana porque no me carga ya era no guay no sé por qué ok bueno ni modo anyway right ni modo vamos a seguir denme un minutito ya les paso la lista ok Amanda de la Paz Araujo Torres Amanda thank you are you sleeping almost ok Ana Raquel Campos Ayala present thank you Candy Marisela Cisneros de Escobar Candy ay que risita tan linda Daniel Ernesto Abrego Grisuela here thank you so much Denise Scarlett Montano Martínez I'm here teacher ok Ernesto Salvador Mejía Mundo Ernest thank you Giovanni Enrique García Cortés present teacher thank you Ictalina Castro I'm here teacher ok José Edwin Escobar Posada present ok Karen Arely Torres García present teacher ok Catherine Giselle Vázquez Zelaya present teacher ok thank you Catherine Luis Eduardo Reyes present thank you thank you Marcela Beatriz Ventanena Artero present teacher thank you Marce vamos con Marvin Alexander Pérez Murcia present teacher thank you so much Marvin Alexander Oscar Alexander Serrano Alvarado Oscar thank you Oscar Francisco Mendoza por ahí lo vi y me mandó un texto Rigoberto de Jesús Sánchez Torres thank you Roland Cruz Cañas present teacher thank you Wendy Margarita Batres Pinteros present teacher thank you Jansi Lisette Alemán Rubio present teacher thank you Yolanda Gabriela Fernández present ok thank you vaya entonces alguien bueno no Candy hoy no se conectó verdad la única que no se ha conectado bueno ni modo vaya preguntitas chicos antes de dejar la tarea question so far la verdad ahorita solamente fue más que todo práctico vaya que es lo que vamos a hacer entonces como estamos hablando del presente simple y como utilizar lo negativo con lo positivo usted me va a traer oraciones bueno me va a escribir oraciones las vamos a venir a decir acá ok me va a hacer 10 oraciones utilizando negative form y positive form y también me va a armar la de la pregunta con la misma oración afirmativa que usted haga ok vamos a hacer 10 para completar lo del tema ok porque algunos todavía tenemos un poquito de problemita armarlo de la pregunta ok y siempre utilizando la respuesta corta positiva y negativa ok por ejemplo si yo digo a mí no me gusta la pizza ok usted puede hacerlo lo que usted quiera o puede decir a mí me gusta la pizza a mí no me gusta la pizza a mí no me gusta la pizza me gusta la pizza si me gusta no me gusta ok en inglés I like pizza I don't like pizza do I like pizza do I like pizza yes I like o no I don't ok utilizando siempre el auxiliar do in simple present ok it's clear pero eso sí no me vayan a traer solamente con la con el pronombre personal I please tenemos que aprender a utilizar los demás pronombres tienen que variar tienen que hacerlo con uno con otro y con otro ok please no me vayan a hacer solo con I I I I I I I I que le duele que tarea le voy a dejar dijo she's hurting ella está sufriendo él está sufriendo porque sale ay ay no verdad utilicemos I you we etc you there she it este he right todos los pronombres personales por favor tratemos de variar para que podamos utilizarlos a la perfección vaya ajá tenía preguntitas Roland perdón casi no se la escucha son 10 oraciones con su forma positiva con su forma negativa y con su forma interrogativa y la respuesta ok siempre ahí del mismo statement positivo se va a hacer la negativa y la interrogativa ok no olvides si para terminar porque veo que algunos tienen un poquito de problemita en cuanto a eso ok please is clear yes or not yes teacher yes teacher no es que si les tengo que dejar tareas ahora si ya no puedo hacer lo mismo fácil 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 con la enseñanza no verdad tenemos que ser un poquito más complicaditos estamos en nivel 2 acuérdense level 2 please ok shhh pongámosle el micrófono please que sea era mi bebé your baby right entonces chicos no questions no more questions about that tomorrow question mañana vamos a hacer tomorrow we are going to make some questions bye don't forget to make the homework bye bye ¿quiénes están ya al día con las tareas el niño ya no quiere ir a dormir ok me dígame ya ya hice las tareas me ok ok I already did it right yo ya las hice I already did it did it I I already did it I already did it ok ya las hice teacher did it did it exactly right bye preguntas I already did it questions so far teacher no están preparados are you ready for going to sleep no todavía faltan cinco minutos no yet ajá ya lo llamaron no son bromas a veces se llama cuando les falta cierta cantidad de minutos por eso es que a veces nos quedamos ayer nos quedamos con algunos chicos porque faltaban algunos minutitos ¿verdad? entonces para completar y nos pusimos a regresar pregúntenos una oración ahorita para que vaya con las tarjetitas de nuevo con las tarjetitas de nuevo vaya entonces solamente repasar ok build build construir exactly my brother build edific ok think 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 pensar ok pensar ok think where 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 is vestirse vestirse work you already know what is work right this is your favorite work it's your favorite trabajo work wash wash tele no wash wash lavar y yo la decía primero ahí fue la otra watch ay sí 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 ese debe watch vaya miren hay television esta con sh es wash lavar y esta con sh es watch watch wash wash y entre fix y repair what es la diferencia de cuál perdón no te escuché fix y repair fix repair repair reparar algo fix reparar como eso se utiliza más que todo para lo de los carros fix something right como o este llenar reparar el el vacío que hay o la cuestión que tienes que este que llenar y en cambio la otra es repair repair es como más este como te diría repair something that is more easy right que es un poco más fácil repair something right pero si tiene tiene lo mismo depende del contexto en el que estés hablando por ejemplo fix se ocupa más como te digo cuestiones de carro cuestiones de máquinas y todas esas cosas pero repair es más como general right en general si quieres reparar un teléfono no te quieres reparar este qué la computer si quieres reparar este cuestiones así más simple más en general ok ok perfecto perfecto fight 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 ¿qué dijo que era eso? pelear discutir pelear ah sí pelear con el novio con el esposo come on guys bueno bueno right escribir escribir right play vamos a jugar jugar play put uno se acuerda en el momento que estuvo en el hospital push 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 I'm just kidding solo estoy bromeando I'm just kidding dance dance bailar bring bring traer traer consigo ok esa es la que preguntaba Daniel fix reparar fix reparar reparar es como repair se escribe repare slide deslizarse right this is for kids right also we have for kids crawl 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 gatear stand up stand up stand up pararse 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 add add que es el add add es agregar por ejemplo cuando usted está escribiendo una receta a recipe right una receta you are going to use this verb for example first you add 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 to add to add to describe what are the ingredients step by step right add ok prepare this is the ones that is what are the ones program for a hour and say that is the ones 9 and look at the same time and look at the same time and in serious yes at the same time yes love ok love 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 reírse a como a carcajada así como se reía que el muchacho el muchacho como se llama mira mira dani no dani dani sos bien sos bien especial mira recuerdan por este ver con la la que valor que valor eso te identifica ese es la 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 listen right listen escuchar vaya entonces vamos a seguir para otra clase porque son las las 10 y un minutos o les gustaría seguir 10 minutos más no no que valor hay que madrugar mañana sueño vaya como se dice tengo sueño i'm sleeping i want to sleeping ah voy a dormir i want to sleeping quiero ir a dormir i want to go to sleep ok i want to go i want to go sleeping to bed i want to go to bed ok quiero irme a la cama ticha ya o quiero irme a dormir ya ok go ahead quiero irme al sillón ya ticha son bromas i'm just kidding estoy bromeando i'm just kidding a de sofá a de sofá ahora de coach right armchair en el caso de que solo sea una silla para una persona armchair vaya ok chicos bueno de paja en paja llegando a los 10 minutos pues sí de mentira en mentira estamos agregando más vocabulario miren así vamos a aprender platicando talking 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 bye ok perfecto chicos entonces nada más deseanles un excelente excelente descanso y nos vemos mañana primeramente dios a la misma hora y por el mismo canal bye bye thank you very much good evening thank you so much good evening good evening oh good night in this case right good night ya se van a dormir good night bye bye thank you Gabi thank you guys bye bye Gabi it was a pleasure being here bye bye ¿no? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? quedan cuatro 1, 2, 3 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 ok la cuenta progresiva ¿verdad? and counting Luis Eduardo would you like to practice? no 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 sincero right sincero ok perfect thank you so much guys bye bye take care bye see you tomorrow Daniel en el Eduardo Reyes good good Gracias.